Hoy, como hace 20 años, vivimos una tendencia muy preocupante de incremento de violencias contra los periodistas de Colombia. Informar la verdad de lo que ocurre en el territorio es una tarea que cumplimos valientemente las periodistas de Colombia, las periodistas de frontera, las periodistas de región, las periodistas de Arauca. Hoy en Arauca, los periodistas y las periodistas estamos cubriendo un conflicto cruel, un conflicto de crisis humanitaria, un conflicto de homicidios, de hacinamiento, de aislamiento, de extorsión, de reclutamiento, de confinamiento. Ahí están las periodistas contando esas historias que otros no cuentan, denunciando, contando los sueños de una población que pide ser escuchada. Están en el territorio, asumiendo riesgos. Ese es el contexto en que están trabajando las periodistas de regiones en nuestro país. En medio de este trabajo que realizamos las periodistas, no hay duda el riesgo de abusos de derechos humanos que estamos enfrentando las mujeres periodistas. Difamación, estigmatización, amenazas, acoso. Se da la práctica de la seducción y luego los señalamientos. Los señores del poder político, económico y de las armas, como lo que ocurre en el Departamento de Arauca, buscan neutralizar el trabajo y la opinión de las periodistas. Ginette, gracias. Gracias por la valentía. Gracias por enseñarnos que no es tiempo de callar. Muchas estábamos arrinconadas, autocensuradas, pero nos enseñaste que hay que persistir. Gracias porque nos diste una luz. Gracias a la Fundación para la Libertad de Prensa por el acompañamiento, por formarnos, por acompañarnos, por hacernos sentir que no estamos solas, que tenemos quien nos defienda y quien nos forme. Yo tengo, Ginette, muchísima fe y mucha esperanza en este fondo. Porque el fondo vuelve los ojos a nosotras, a las periodistas. Nos vayan a ayudar, nos van a fortalecer, nos van a guardar, nos van a capacitar, nos van a dar claridad. Indudablemente que nos van a ayudar a sentir, a sentirnos seguras de lo que estamos haciendo. Y esto es en beneficio de qué? De la calidad de la información que estamos entregando. De la calidad de la información que está recibiendo la comunidad. Para mi caso, la calidad de la información que está recibiendo la gente del Departamento de Arauca. Hoy quiero contarles que estoy orgullosa del trabajo de los periodistas mujeres de mi departamento y de mi país. Ahora estoy en una emisora comunitaria de la Asociación Departamental de Periodistas y mi equipo son solo mujeres, transparentes, valientes, cada una con su estilo, pero contando la verdad que pasa en mi territorio. Ginette, gracias, mil gracias por enseñarnos a no callar. Y gracias por este fondo que, repito, nos llena de esperanza.